Música Amados profetas enviados del Padre Queremos bendecirles y honrarles Queremos bendecirles y honrarles Como iglesia, vigilante y gobernante de esta tierra Queremos darles la bienvenida Y decirles que la tierra les reconoce, les bendice y les honra Y decirles que esta tierra les reconoce, les bendice y les honra Con gran gozo les recibimos y declaramos esta palabra Esto viene de parte del Señor Y al ver nuestros ojos se quedan maravillados El Señor ha hecho esto y es maravilloso en nuestros ojos Este es el día que el Señor ha hecho Y en Él nos alegraremos y nos regocijaremos El Señor ha hecho esto este día Déjame nos alejarnos hoy y ser contentos Bendito el que viene en el nombre del Señor Desde el templo del Señor los bendecimos Bendito el que viene en el nombre del Señor Desde la causa del Señor Te bendecimos Y declaramos que somos humanos por su sangre y por su carne Y declaramos que somos humanos por su sangre y por su carne de nosotros ¡Muchos tantos Aplausos ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Abrimos las puertas a los queridos padres! ¡Quién es el rey de gloria! ¡Quién es el rey de gloria! ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? ¡Quién es el rey de gloria!